¡Suscríbete al canal! Bueno, uno de los dos la conoció hoy, fue Duendes, lo vamos a adelantar, el equipo gitano triunfó sobre el pentacampeón del litoral, sobre uno de los mejores equipos del país y para contarnos de esa victoria tenemos a dos representantes, justamente de los 15 que hoy saltaron a la cancha, en realidad fueron 18, 19, estuvo un ratito Eduardo Guala también sobre el final, pero dos de los 15 que entraron como titulares, hablamos del Medios Crown, Stanislavay y de Pedro Marossi, primera línea, que no tenía tantas ganas de estar acá, pero que aquí está. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cayeron en que vos es la segunda vez que le ganas a Duendes? No sé Pedro si vos ya habías estado en el 2012 cuando le habías ganado, 2013. No, no, primera vez. Y habían estado muy cerca. Yo digo, ¿se le perdió un poco el respeto desde Craig a Duendes hoy? Hoy daba esa impresión en la cancha, que otras veces hasta le han hecho grandes partidos, pero con muchísimo respeto. ¿Se le empezó a perder un poco el respeto a los grandes en el buen sentido de la palabra? Y yo creo que, no sé si le perdés el respeto o no, pero creo que ya lo conocemos bastante y sabemos cuáles son los puntos, por así decirlo, débiles, que son muy pocos que tienen los equipos grandes. Y sabemos que, por lo general, los partidos así, que jugamos contra equipos que son, por así decirlo, los papeles superiores a nosotros, sabemos que tenemos que hacer, por lo menos, casi todo bien para poder llevar el triunfo adelante. Y, por suerte, se nos dio. ¿Por qué crees que se les dio, Pedro? Ahora, un ratito después del partido, decís, le ganamos a Duendes. ¿Por qué? ¿Por cómo te lo explicás? Y, evidentemente, todo el tiempo tiene que ver con el estudio, con el entrenamiento. A pasar los años, evidentemente, fueron progresivamente, por ejemplo, hace años atrás, era más difícil compararte con estos equipos rosarinos, sobre todo, porque son muy fuertes. Pero, a pasar el entrenamiento, el estudio de los partidos, saber sus cualidades y saber también sus desventajas, es muy importante también estudiarlos y entrenar en avance de eso. Yo creo que eso fue el punto de partida más adelante para poder enfrentarte a un grande como es Duendes, que hoy en día también se le perdió un poco el respeto en el sentido, pero, más que nada, equipararse con ellos. Vamos a compartir imágenes, vamos a compartir el compacto de lo que fue victoria de Crais sobre Duendes. Allí vemos una autopista que presentaba un panorama extraño. Todos creemos que es sábado lo que estamos acá delante. Eso lo vamos a decir si en algún momento pifiamos, es por eso. Como mañana juegan los Pumas enganchado el Recian, Crais y Duendes adelantaron su partido. Fue el primer partido de la cuarta fecha, un regional extraño. Cuarta fecha y hay un solo invicto, que es Crais. Claro. Es raro. Generalmente llegaban más a esta etapa del año sin haber perdido en el rugby. Es común que solamente se den victorias y derrotas. Bueno, Crais ya tiene hasta un empate en esta temporada. Pedro, hablabas de jugar adelante o de ir hacia adelante. Fue una de las estrategias, me parece, en defensa, ¿no? Jugarle bien adelante a Duendes. No dejarlo que ellos los encimaran con el ataque, ¿no? Sí, sabemos que Duendes es un equipo muy agresivo y siempre va para adelante, tanto en defensa como ataque. Por eso es muy importante no darle o sacar esas pequeñas ventajas que ellos tienen para poder enfrentarse y lograr una victoria o lograr un buen partido contra ellos. ¿Cómo hiciste para que se te cayera esa? Yo lo veía que la tenías. No se me cayó. No se me cayó. Supuestamente, en realidad, si me hubiese cobrado dos movimientos, me tendría que haber cobrado penal. No sé qué cobró porque yo llego al traigo. O sea, yo hago dos movimientos bien y llego. Bueno, lo mejor es que no te haya cobrado penal porque a partir de esa jugada vino el scrum, despejó Carrió y apareció esta otra jugada donde van a participar los dos para la gente que no lo sabe. Vos tenés la 9, Tani. Pedro tiene la 1. Creo que la va a tocar ahora. Te pedían que la pases para afuera. Creo que fue la mejor decisión no hacerlo en esta que estamos viendo ahora. Evidentemente, sí. Por ahí uno se ciega con ansias de llegar al ingol, pero bueno, más que nada los objetivos eran aguantar y seguir para adelante. Pero la verdad que fue una buena jugada y por suerte el Pato pudo convertir ahí el traigo. ¿Qué primer tiempo hizo Pato? Le mandamos un gran abrazo, como siempre. No creo que lo esté pasando mal ahora. No, no, para nada. Seguramente. Se está divirtiendo mucho, se lo ven, se jugó un muy buen partido. La verdad que sí, viene muy bien. Y recién comentábamos con el cámara con el que habíamos ido a cubrir el partido, es una forma inmejorable de arrancar ganando. Porque Carrió podría haber hecho un try de intercepción, no digo por hacer un try, sino por el try que hicieron. Porque supongo que es todo lo que ensayaron en la semana. Así hay que jugar a Duendes, bueno, así le hicieron el primer try a los 4 minutos de juego. Tal cual. Yo creo que, yo la verdad no me imaginaba que íbamos a arrancar así, metiéndose el try que metimos. La verdad que fue mérito nuestro y de cómo lo atacamos. Siempre frontal, nunca corriendo de costado, que eso también era algo que nos planteamos mucho. Y siempre manteniendo la pelota viva y que salga inmediatamente del rack, que obviamente es lo que más le da dinámica al juego. Pedro, vos estabas involucrado acá, así que la pregunta va para vos. De hecho, ahí estás reposicionándote y poniendo el hombro. Directamente las manos iban para atrás. ¿Había una orden de empujemos en el mall y probemos si podemos tirarlo para atrás? ¿Había una orden de no les formemos? Porque vimos que usaron las dos tácticas. Sí, en ciertos lugares de la cancha, por así decirlo, hay que jugársela y ir para adelante directamente. Sin dejar espacio, sin dejar que ellos piensen. Hay que ser muy frontales, más que nada, para poder recuperar la posición y poder parar el ataque de ellos. Que son muy agresivos, tanto en el line como en el scrawl. Yo creo que esta es una de las jugadas que dejé a Dred en el compacto. Porque para mí sintetiza lo que fue el partido. Craig siempre ataclándose adelante, salvo en una en la que filtró Rapuzzi. Hay una muy buena respuesta defensiva de Salvador Damiani. Pero va a ser en una constante de este partido. Duende estuvo en posesión de pelota, pero nunca pudo generarle problemas. De hecho, el único try que consigue lo hace a partir de un mall. Sí, creo que una de las cosas que nos planteamos también era que ellos no tengan la pelota. La verdad que en un partido así es muy difícil que Duende no tengan la pelota. Pero cuando tiran la pelota, ir a buscarla arriba y no dejarla avanzar nunca. Por suerte la defensa, la verdad que los ocho favor y los tres cuartos cumplieron fantástico. Y por suerte pudimos llevarlo para atrás. En el segundo tiempo capaz que aflojábamos un poco, pero puede pasar. Porque la verdad que es difícil aguantar 80 minutos así, golpeando hacia adelante. Pero la verdad que... Se dio algo muy raro. Ahora se lo voy a preguntar a Pedro. Primero te voy a preguntar a vos por esta jugada puntual. que es la que va a terminar en try de Ignacio Poletti. ¿Pateabas si no tenías ventaja o pateaste porque sabías que volvía al penal? No, pateé porque sabía que volvía al penal, que había ventaja. El cámara me decía qué buena patada. Fue el pique que tuvo mucha suerte, la verdad. No la pateé para que termine eso, pero bueno, gracias a Dios también. De hecho, yo conto una infidencia. Al que le pica más mal es a Emiliano Narvaja, que debutó hace tres partidos en Duendes y tiene cinco try. Pero no solo tuvo muy mala suerte en esta, sino que Ignacio Poletti me dice, yo iba a taclearlo, a ver si llegaba a taclearlo y sacarlo de la cancha. A mí me dijo lo mismo. No tenía ni la más mínima ilusión de que la pelota me quedara. Bueno, no solamente fue un buen partido de cry, a veces los equipos necesitan andar un poquito de racha. Me parece que ahí estuvo una de las claves. Y la pregunta que te iba a hacer, Pedro, es respecto al scrawl del primer tiempo. Para la gente que no lo vio, cry en un momento estaba consolidado en todos los aspectos del juego y perdió cuatro scrawl al hilo a favor. Y te terminaron pasando de hooker. Es poco habitual, me parece. No solo para vos, que has jugado algunas veces de hooker, pero es poco habitual que se cambie y se rota en la primera línea. Sí. Tiene que ver más que nada con el tema de poder arreglar ciertas situaciones en las cuales, o ciertas falencias que uno tiene para poder seguir adelante y poder llegar a esa formación fija que es tan importante, y sobre todo para nosotros, que es uno de nuestros estandartes, como para Duendes, que siempre fue fuerte en ello. Pero sí, fue cuestión de arreglar ciertas situaciones y poder llevar el scrawl para adelante, llevar la pelota adelante, tener una buena base para que salga el 8 y jugar con toda esta temática de ir para adelante y asfixiarlo. ¿Jugás más tranquilo en el rato que jugás sabiendo que te van a sacar si o si, o que a los 50, 60 minutos de partido va a venir el cambio? Sí, cierta cosa yo no tengo un buen entrenamiento físico a comparación de mi amigo, pero bueno, evidentemente hay que saber que uno da para esto y a dejar todo en ese momento. Ahí es otra de las jugadas que para mí sintetiza el partido y lo termina de definir. Craig otra vez está quedando hacia adelante, terminan quedando cuatro defensores contra un solo jugador de Duendes, y acá, ¿qué pasaba por lo que pasa cuando Mendoza te dijo pateala tranquilo que se termina? No, la verdad que más que nada felicidad. Yo creo que lo primero que pensaba después de un frío es no volverse loco, es saber que no ganamos nada, es un partido muy importante, pero sabemos que ya estamos prácticamente a la altura y que no nos tiene que sorprender lo que nos pasó hoy. Obviamente no hay que bajar los brazos, esto sigue, martes, jueves y los lunes, los días que entrenamos, y esperar a clasificar y obviamente cuando clasifiquemos dar mejor y poder llegar al Final Four, que sin duda es nuestro principal objetivo. Ya están clasificados, chicos. Pero falta todavía. Matemáticamente hoy ya están clasificados, por lo menos a la segunda fase, porque Provincial tiene cero y viene por la zona de ustedes, así que no, ya no cierran los números, más allá de que ellos hagan lo que hagan, ustedes tienen 16 puntos y quedan 15 en juego. Con esta clasificación, supongo que algunos dirán, bueno, acá no le quedan motivaciones, pero les queda un clásico y que hasta puede definir la suerte de Santa Ferraghi otra vez. Tal cual. Y el clásico obviamente siempre es un clásico, un partido aparte. Más allá de cómo vengamos nosotros, cómo estén ellos, es un partido totalmente diferente a todos los otros partidos que va a jugar en el año y hay que tomarlo así y seguramente yo estoy súper confiado que nos va a ir bien, ojalá que demos todo lo mejor para poder ganar. Yo me imaginaba estar en tu cabeza un ratito, sobre todo cuando Mendoza te dijo patea afuera, que ya termine y le ganaste a Duendes. No es una final, no había 2.000 o 3.000 personas viéndote, pero yo supongo que en un momento hiciste, le gané a Duendes. No, eso sin duda. Hablé con muchos chicos del club que me decían, sí, le ganaron a Duendes, pero tenía muchos suplentes. No importa, Duendes, Duendes. Yo creo que obviamente... Digo, por tu caso particular, por aquella jugada que te marcó un año además. Y tuviste un año bárbaro y un montón se acuerdan solo de eso. Yo trato de no acordarme solo de eso, pero... Sí, yo me acuerdo prácticamente... Todos los días que me acuesto me acuerdo de esas jugadas, pero bueno, también son situaciones de juego. Pasó y hoy por suerte me tocó ganar a las Duendes y ojalá que si clasificamos el día de mañana también llevarnos el triunfo y poder revertir a esa mala suerte que tuve ese día. Yo no quiero con esto que después si a ustedes les va mal me digan qué piedra lo que dijiste, pero hay un montón de gente que me lo dice. Y hay tipos que te conocen mucho a vos, a Pedro tal vez no tanto, pero que los han visto jugar un montón de veces. En realidad hay uno que los conoce a todos, que es Fer Bilbao, que es el entrenador de Duendes, que hoy no estuvo, Gustavo de Viaje. Hay otro que es José Reiteri, para mí es uno de los tipos que más sabe de rugby en la región. Y hay un montón de gente que dice, este es el año de Craio, Craio el año pasado tuvo que darse el golpe que se dio para darse cuenta cómo se jugaban los partidos decisivos. Arrancó y ganó los cuatro primeros partidos, o ganó tres y empató uno, es el único invicto, es el único puntero. ¿Y ustedes cómo lo ven? Digo, ¿cómo manejan eso de que todo el mundo diga, este es el año de Craio, este año tiene que salir campeón, tiene el equipo para hacerlo, tiene los jugadores, tiene mejor plantel que el año pasado? ¿Pueden responder los dos? Bueno, señalate enseguida a Pedro, pero pueden responder los dos. Puede arrancar él si quiere también. Y yo creo que es un paso a paso, como el año pasado nos lo planteamos a principios de año, es un paso, un escalón, tras otro escalón, y así se va a llegar al final. Estemos donde estemos parados al final del año, yo creo que es una cosa consecutiva, con mucho entrenamiento, mucha cabeza, y hay que seguir adelante, más allá de lo que te digan, de lo que te propongan, y lo digan los demás. Es un pasito más pasito. Yo coincido mucho con lo que dice Pedro, y también yo le sumo que somos el Craio, o sea, no tenemos presión de que sea nuestro año, no tenemos presión de ser campeones, no tenemos presión de meterlo en la Final Four, cada uno sabe lo que podemos dar de sí, y cada uno sabe lo que podemos dar colectivamente. Yo creo que, ojalá, todo lo que dice la gente que en nuestro año se dé así, porque la verdad que es lo que más quiero en el mundo, y lo que más me gustaría, pero yo la verdad que me lo tomo bien, y nada, solamente pido por favor que algún día de mi vida sea el campeonato con Craio, pero no hay ninguna presión, ni tampoco me vuelvo loco por eso. ¿Y ustedes cómo ven el Craio? ¿Qué es el Craio dentro de este torneo? Yo la verdad que, pensándolo de un principio, pensé que arrancamos el torneo, por así decirlo, bajo, porque tuvimos un torneo interior muy, por así decirlo, no sé si malo, pero... Igual que el año pasado igual, ¿eh? Claro, igual que el año pasado, con mucho altibajo, pero este año me quedaron más dudas, pero la verdad que ahora, hoy en día, sin ninguna duda, seguimos siendo el año pasado, y hay que redoblar de esfuerzo siempre. Sí, yo creo que el torneo está en instancias muy prematuras y falta todavía, pero sí, con todo el tema del recambio que estuvo yendo estos tres años anteriores, en los cuales hemos subido nosotros, están subidos chicos un año más chicos de nosotros, se va afianzando, o sea, el equipo se va afianzando, vamos teniendo nuevas armas para poder pararnos los sábados, y bueno, no hay que sorprenderse, como dijo el amigo Stanislado acá, de lo que se nos va dando, poco a poco, pero siempre con mucho esfuerzo. Muchas gracias chicos, y felicitaciones por la victoria. No, muchas gracias. No, vamos a la pausa recordando, que Crai, el equipo que ahora es el único puntero, si se puede decir así, si uno unifica las dos tablas, es el único puntero de su grupo, pero además es el que más puntos ha sumado, y va a ser el que más puntos va a sumar, al final de esta fecha, es de aquí de la ciudad de Santa Fe, le ganó a Duendes de Rosario, el pentacampeón de este certamen, y no es cosa menor para nosotros, en este viernes de Somos Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!